Muchas cosas se han roto en el mundo espiritual. Y hemos visto un comienzo de avivamiento en cada corazón. Hay una voz profética de Dios que se está soltando. Nosotros como iglesia tenemos que levantarnos. Creo que la oración es fundamental para ellos. Y así un país puede seguir adelante. Este es un evento que se puede considerar como una bomba explosiva. Y aquí estamos reunidos en la iglesia de Jesucristo. Definitivamente hay un despertar espiritual en la iglesia de Cristo. Y que como iglesia de Jesucristo, alcanzando la paz, la felicidad, la armonía. El poder de Dios está por encima de todo. La nación necesita que oremos. Que hay un solo espíritu que se está moviendo. Y sabemos que Dios está respaldándonos en todo momento. Es la mayor demostración de talentos que Dios ha hecho en este tiempo. Bueno, hemos observado excelencia. Excelencia y excelencia. Y aquí estamos para ser parte de esta gran celebración. El emblemático estadio olímpico de Maracay, hermanos Gersi, la iglesia de Jesucristo se levanta. Y hoy Aragua se une a los 24 estados del país, 41 ciudades unidas en oración, cubriendo la nación a través de la proclamación de la palabra. Y al unísono, en este mismo día, en diferentes escenarios, también han tomado los espacios para proclamar al Señorío de Cristo. Al salir del chofar, hoy se levanta la iglesia de Jesucristo. Y comenzamos de esta manera el desfile de esta jornada inaugural. Adelante, con el pabellón nacional en las manos de los pastores. Pastores unidos de los 18 municipios de Aragua. Todo un pueblo marchando porque la tierra que pisara en las plantas de tus pies. Está escrito tuya será que hoy 14 de septiembre la iglesia decide cuál es su Señor en Venezuela. Queremos declarar que sobre Aragua y sus 18 municipios y sus habitantes reposa el espíritu de Jehová. Hoy se enciende una antorcha, se enciende la luz de la iglesia. Declaramos que Aragua se levanta como una antorcha profética para proclamar a las naciones que tú eres rey. El ha decidido hoy desde su trono abrir los cielos sobre este lugar. Y ha ordenado que fuego santo salga del altar y descienda a este lugar que como antorcha encendida es levantado en nuestra nación. Se rompen las estructuras del satanismo y satanismo en Venezuela. Se rompen las estructuras del gobierno de la muerte y de la luz sobre Venezuela. Ahora emerge la generación de valientes que destruirá el gobierno de la oscuridad y coronará el reino de la luz. Fue grande un dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otra vez gritando, acompañado. Fue grande un dios que atendiendo, a los ojos, a los ojos, a los ojos. Lúmenes de siervo, peña y oré, cantamos fuerte. Colombras de fuego, lúmenes de siervo, peña y oré para todos. Le llaman guerrero, Le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero, Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Que salga tu pueblo diciendo Jehová es mi guerrero Estamos conectados en este momento con la ciudad capital de Venezuela De donde salió la gran idea hace algunos años de esta gran vigilia Declaramos que hay bendición sobre tu iglesia en la ciudad de Caracas Que hoy se levanta bajo el poder y la unción de tu Espíritu Santo Venga a tu reino, hágase tu voluntad, tu voluntad En Venezuela, en Venezuela, en mi ciudad Nos unimos como uno Hoy como tu iglesia y como tu amada declaramos que venga tu reino Que se haga tu voluntad en las elecciones, en la comunidad, en las familias Se haga tu voluntad buena, agradable y perfecta en Maracay, en Venezuela, en Latinoamérica Vamos, ayúdanos con tus palmas Gracias Señor, porque sabemos que en esta hora Dios tiene su oído atento al clamor de su pueblo Que las autoridades que nos gobiernan, que sean redargullos del pecado y vayan al verdadero arrepentimiento Levantamos nuestra alabanza Hay que en el trono estar Cordero Santo Hay que confesar los pecados cometidos en el ciclo pasado Para que podamos entrar a un ciclo de bendición Los que quieran entrar a un nuevo tiempo de Dios, dentro del reino de Dios Nosotros en esta noche reconocemos Padre que hemos sido desobedientes Queremos renunciar en esta noche a todo sistema babilónico que se ha sembrado en el corazón de tu iglesia Declaramos en este momento un despertamiento en el corazón del pueblo de Dios Hoy te pedimos perdón por el pecado de división Por el pecado de murmuración Por haber permitido la confrontación, el señalamiento entre nosotros Padre hoy te pedimos tu intervención Queremos tu sanidad, tu restauración Te rogamos hoy Señor Esté atento a tu oído, a la oración de tus siervos Cuenta conmigo porque juntos restauraremos esta ciudad Son municipios, este estado y esta nación Todos a un abrazo Hay libertad, para adorarte Hay libertad, para adorarte Hay libertad, para adorarte Hay libertad, para adorarte Este es un momento de declaración de libertad para nuestro estado De libertad para nuestro país Arrancando con la fuerza y autoridad que nos entrega el Padre Santo Esa cara de la raíz Toda masonería Queda revocado Todo decreto de muerte Todo decreto de muerte sobre esta nación Aragua está en el centro de la nación Lo que estamos haciendo es una onda expulsiva Que recorrerá toda la nación venezolana Usted es un profeta de Dios Y usted va a declarar lo que quiere ver Y lo que usted quiere ver Es que los espíritus inmundos Se vayan de Venezuela y de Maracay Como los miles de ángeles de Dios Están aquí en este momento Dispuestos a ayudar la iglesia del Señor A su avance A que la plenitud de la gloria de Dios Sea establecida en Venezuela Hoy es el acto de entendimiento Donde dice que el infierno ya es testigo El cielo es testigo La tierra es testigo De que la iglesia decidió convertirse en uno Como dijo Jesús Padre Que todos estos sean uno ¡Suscríbete! 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 Vuelve a tu primer amor El primer amor, aleluya es aquel Aleluya cuando uno comenzó en los caminos del Señor Y debe mantenerse igual Ora al levantarse, ora al acostarse Le pide al Señor en todo momento No descuida la oración No descuida la adoración No descuida la meditación en la palabra No descuida el evangelismo No descuida el discipulado Un cristiano que apoya a su pastor Aleluya para que la visión de su pastor Que Dios le ha dado a su pastor Sea una realidad en la iglesia Ese es el cristiano que debe volver al primer amor Dígale Señor Ayúdame Porque yo me he descuidado Y quiero volver al primer amor Grande, fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Oh Señor amado Tú nos has constituido cuerpo El cuerpo de Cristo en esta tierra para anunciar con poder las virtudes de tu reino. Hoy es el gran comienzo, el nacimiento de lo profético, de lo sobrenatural en la iglesia, aleluya, constituida en nuestra nación. Y declaramos en esta noche que nosotros, Señor, estamos preparando el camino para que tú puedas venir por tu amada iglesia. Clamamos por las viudas, clamamos por los huérfanos, Dios mío. Hay un testimonio poderoso. Nuestra hermana Rosa de Pérez llegó caminando con este bastón. Caminaba totalmente torcida durante varios años. En el tiempo de adoración y alabanza, en el tiempo de intercesión, ella botó este bastón y comenzó a caminar no solamente fluidamente, sino con rapidez. Yo me paré ahorita y fui para el baño y volví caminando sola y yo estaba bien. Gloria al Señor, 13 años atada a un bastón. Cristo vive, Cristo vive. ¿Y cuando lo crees? ¡No grito de júmilo! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Una vez más, silo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Se van a levantar padres responsables. Se van a levantar hombres idóneos. Que den ejemplo. Si no se transforman los padres, ¿qué es de los hijos? Vamos a clamarle al Señor. Él es el que tiene el poder para transformar a los padres que todavía no han sido transformados. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que este es el año de la autoridad. Que todo lo que está torcido ahora se endereza. Que toda puerta que ha estado cerrada se abre. Oramos por las próximas elecciones presidenciales el 7 de octubre. Para que se hagan de manera tranquila y en plena paz en todos los estados y ciudades de Venezuela. Todo espíritu de muerte y de desorden en las elecciones lo atamos, lo encadenamos en el nombre de Jesús. Pedimos Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que tú gobiernes Señor, en cada lugar, en cada rincón de nuestra nación. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Es como dice en el libro de Cantares, la hora de la canción ha llegado a Venezuela. La hora de la canción ha llegado a Aragua. Gloria, majestad y poder, entretenece ese lugar. Jesús está aquí y cuando Jesús llega a un lugar, se manifiesta lo sobrenatural. El estado de Aragua está declarado punta de lanza de Venezuela, porque el avivamiento de ahora es mayor que el pasado. Hoy hay un día nuevo, es el día que el Señor ha propiciado para Venezuela. Gloria sea al nombre de Cristo. Así que vayamos a la calle, llenos de ese amor que Él nos demostró en esa cruz. Por eso salto, 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 salto en la presencia de mí. Yo danzo. Por eso danzo, 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 danzo en la presencia de mí. Yo grito. Por eso grito, 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 grito en la presencia de mí. Y corro. Por eso coro, 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 la presencia de mí. ¡Gracias!